¡Suscríbete al canal! No, bueno, no, a ver Lucifer y después a dormirme, ya no puedo más. Hoy llegamos desde muy, muy temprano a Guerreros, creo que es el llamado más temprano que hemos tenido. Hoy literal me levanté, me levanté, bueno tarde, pero a las 11 me levanté más o menos y a las 12 ya estaba el transporte para recogerme de mi casa y vamos saliendo prácticamente a las 12, bueno, no, son las 11, 11.10. Oigan, a las 11.11 vamos a pedir un deseo. Escuchen la música. Bueno, este... A ver, espérenme. Maggie, explica por favor lo de las capitanías. Dariana y Zahid están en un live. ¿Qué tal participaron Iker y Mau? No manchen, participaron impresionante, ¿no? O sea, como que son chavitos muy aventurados. Yo platiqué con Mau, no tuve la oportunidad de platicar con Iker. Mau, chavito bien de toda la vida, estudió en el Miraflores, quiere estudiar cine, tiene como una especie de productora donde le mete toda su energía hoy en día y me encantó como un chavo tan emprendedor a tan corta edad y con ya una visión tan clara de lo que quieren hacer. Yo me acuerdo de los 18 años, como que todavía, o sea, fueron a hacer en mi colegio examen de orientación vocacional y yo estaba así de que, o sea, no tenía claro todavía mi futuro y muchas de mis amigos y amigas tampoco. Entonces, como que me gustó mucho la vibra de Mau, como muy claro en lo que quiere. A ver. Es que voy rebotando, ¿no? Entonces, como que no los puedo ver. Si puedes dejar de ser capitana. Este, ¿qué piensas de Montu? No, hoy no viene Nicola conmigo. Hoy Nicola se fue con Agustín. Y bueno, se van a pasar la noche juntos, yo creo. Este, a ver, lo de la capitanía. Acuérdense que yo siempre digo semana a semana. Para mí lo más importante es acabar esta semana y la próxima semana es cuando queda en riesgo la capitanía tanto de Coach Memo como la mía. Una vez más, reitero, que a mí últimamente me da un poco igual porque... Pues porque las acciones que hago con el brazalete o sin el título del brazalete de capitán las voy a seguir haciendo. Entonces, como que no se preocupen y no se estresen de eso. Creo que hay cosas muchísimo más preocupantes como ganar una final. Que eso sí es muy importante para mí. O sea, vuelvo a decirlo porque ya lo dije en otro live. Yo vengo de un deporte donde participé toda mi vida de forma individual. Para mí es nuevo el tema de estar en un grupo. Estoy haciendo la mejor versión que me es posible. Estoy totalmente absorbida en el tema de Guerreros 2020. O sea, no es solo echarle porras a la gente y hablar bonito. Ya saben, es un montón de chamba extra que yo tengo que hacer desde que me levanto, desde estar arreglando un montón de cosas que... Improvistos que van saliendo. Entonces, pues no pasa nada. Gente de cobras, no se preocupen. Y algo que también me han dicho muchas personas y que con mucho orgullo como que voy a cerrar esta idea es que al principio yo dije, oigan, o sea, ¿cómo vamos? Es difícil, ya saben, como que te identifiques con un reptil. Con un reptil, con una cobra. Y yo desde que llegué a Guerreros dije, me voy a encargar de darle nombre, de darle una esencia y de darle una personificación a una cobra. Y creo que es literal lo que he hecho. Sea capitana o no sea capitana, yo hoy en día soy una cobra tal cual. O sea, recibo mil mensajes de ya no seas tan cobra, ya no seas tan víbora. Pues sí, pues sí, así soy, así voy a ser siempre. Entonces, nada, por favor, gente, no se preocupen. Y yo con gusto y sin ningún tema, si llegara a pasar el tema de, no sé cómo se da la dinámica, vamos a buscar a una persona que pueda llevar el estandarte de cobras muy bien puesto. ¡Sigamos! Ay, no, es que apenas puedo abrir los ojos, se los juro. Entonces, como que no puedo enfocar, ya saben. Mi capitana favorita. Amo tus comentarios. Dios. ¿Cuál fue? Ay. No manches. A ver, tengo que leerlo muy de cerca, porque si no, no alcanzo a ver. Así es, Maki. En un equipo todos deben ser solidarios. Ya dejen de hablar mal. Ay. De mal. Eso, mamona. Y también es, pues, ya cansado, como recibir absolutamente, bueno, no, no cansado, pero neta, o sea, como que cualquier tema que pasa, es mi responsabilidad, ya saben. Entonces, como que vamos a calmarnos un poco. Y a... ...como soporto las faltas como de... ¿Cómo se dice? Como de fair play en el deporte. O sea, esas cosas de dejarse ganar o dejar en las apuestas o ese tipo de cosas que en algunos deportes suceden, llegan a ser cárcel, ¿eh? ... ... ... ... ... Gracias. 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 Es un elemento que empezó desde desde sí y lo vamos a aguantar al igual que julio. ¿No? Entonces como que nada estamos haciendo las cosas para que se llegue bien a la final. De eso no se preocupen. Me dolió el hombro. Ay no, no, no Me dolió un buen nombre ahorita No sé qué movimiento hice O boté A ver, sigo leyendo Dios, se me acumularon muchos comentarios Perdón por no poderlos leer Dariense, leones Toda la final, como cualquier deporte Lo importante es ganar El ser humano es muy frágil, no somos Inmortales, la estrategia es prioridad En el deporte, amiga, manda La verga, el hate Pinches soñitas, váyanse a cuidar A sus hijos Es que, como voy rebotando Como pueden ver No alcanzo a leer Se nos pasó el 11-11 O sea, no puedo creer que se nos pasó el 11-11 Y pedir un deseo al unísono Ay no, esto me molesta Para mí el 11-11 es muy importante Oigan Pues bueno Creo que ya es todo lo que quería decir Silvia ya no va a regresar Silvia ya no va a regresar A renoncer Moje Me No Simple No 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 Gracias. 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 Casi le avienta la tapita de nuestro termo A Antonio Rosique Entonces Como que a mí Esas cosas neta no las soporto De verdad Haces un perrinche cuando pierdes Me están confundiendo con alguien Se están nuevamente proyectando O qué O sea Yo cuando pierdo Con Bueno O sea Con la debida Humildad y respeto Pues X Se pasa a la siguiente página Y en el siguiente tendré oportunidad de ganar O nuevamente perder Y es un aprendizaje Neta O sea Como que Yo a veces digo Si me estarán viendo a mí O se están confundiendo Neta eh A ver Sigo liando Se te quedó la verdad O sea Algo ¿Qué es lo que te doy? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Gracias. 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 Te aguanto porque te quiero. Por eso, nada más. Échate una hamburguesa. Bájate al Burger King. ¡No! En mi casa, gracias a Dios, ya me esperan con comida de hogar. En el momento en que peor estuve en Guerreros 2020, pues una vez más les cuento que era cuando no estaba nadie en mi casa. Por primera vez tuve que cocinar. Y yo ahí estaba, neta estaba viviendo en la decadencia de que pizza y al día siguiente me la comía fría y así. Neta estaba viviendo muy mal. Pero gracias a Dios, ya cambió esa historia. Ya me recuperé. Ya estoy rozagante. Ya recuperé mi peso ideal. Y ya estoy bien. Oigan, pues ya me voy. Ya estoy bajando. Digo, ya estoy bajando. Eh... Eh... ¿Qué haces, Saeed? A ver, me voy a quedar Me voy a quedar cinco minutos más Para poder conectar a Saeed Y que les cuente cómo me la aplica siempre Pero, bebé Aguántame que entre a mi casa ¿Es en esa puerta que está ahí? Ajá ¡No! Ahí, ahí, ahí mero Descanse Gracias Buenas noches Gracias, por la mañana Bye, bye Mami Van a ver cómo me recibe mi perrito Ahí voy, ahí voy Gracias por acompañarme Veo mucho, o sea ¿Qué va a pasar con Jorge? ¿Qué va a pasar con Jorge? Jorge Pues el caso de Jorge va a ser muy particular ¡Ay, bolita de pelo café! ¡Ven! ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, qué bonito! ¿Cómo está? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el día de hoy? Vamos a salir. ¡Ay, mi Coco! ¿Cómo? Gracias por ver el video. Gracias. ¡Qué lindos! Gracias. Prométenos a todos tus fans que nunca te harás por vencida, pase lo que pase, digan lo que digan. No manchen. Les prometo a todas las personas que forman parte de este bonito... Gracias. 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 gente así, así que si se pueden, si nos encontramos en la calle, nos vamos a abrazar, nos vamos a conocer y por más que vean que soy, que tengo jetota o así, es porque estoy concentrada en el deporte, pero todos los que estamos en cobras y también todos los leones, pero no los conozco tanto como a mis cobras, somos excelentes seres humanos y eso es lo más importante. No sé, puede ser, puede ser, pero digo, no estoy tan identificada, no me gusta el tema de decirle a alguien naco porque nos podríamos ir a temas lingüísticos que no me parecen correctos, pero yo soy barrio, yo me identifico con agente barrio y llevo... Gracias. 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 ¿Qué pasó con Guti? Me parece que va a venir a la revancha. Algo también curioso de la revancha es que, así lo entendí, ¿ok? Es que, o sea, una persona tipo Guti, si quiere regresar a Leones va a pelear su lugar en Leones. O sea, no necesariamente lo va a pelear en Cobras, ya saben, y eso me parece muy interesante porque ahí te vas a dar cuenta de dónde es, o sea, de quién tiene el escudo tatuado, ya saben. También me parece que va a venir Jenny, y Jenny, acuérdense, que empezó siendo Cobras. Entonces, ¿qué tal si Jenny decide estar con Cobras y no con Leones, o viceversa? O sea, bueno, la moneda está en el aire. A ver, tenedme. Y todos todavía piensan que en cuatro días vas a ir a República Dominicana para Hexatlón, cuando todos los demás ya llevan más de una semana. ¿Por qué ya no estás en la cuarta temporada de Hexatlón? ¿Qué piensas de Tylee? ¿A quién consejas tu mayor rival? Invita a Brandon. Mi abuelita quemó mis papas. Conecta a Brandon, pero Brandon no está. Brandon no está, gente bonita. Cuando vean a alguien me avisan y lo conectamos. ¿Cómo? Bueno, creo que ya me retiro a comer. Pero en revancha se enfrentarán del mismo equipo para luchar por un lugar. Maqui, la diferencia entre tú y Fereca es que a ti te... Es que a ti te contrataron y ella hizo casting y aparte quería hacer Cora. Y así, o sea, no empecemos con cosas como de ego y así. La verdad es que a mí realmente me invitaron a hacer Guerreros 2020. Y pues sí, yo no hice casting para hacer este enorme proyecto que me está cambiando la vida y que me está haciendo más fuerte que nunca, de lo que nunca me hubiera imaginado. Pero eso no tiene nada que ver con una cosa o con otra. Y sí, en algún momento yo creo que se pueden hablar las cosas. Yo siempre soy como de esa idea. A mí no me gusta tener como ese tipo de problemas. Y lo que sí me parece bastante extraño es que de una cosa en la que ella como mencionó que la brujería y así, a mí... O sea, no sé, como que siento que en los temas de brujería, no sé, como que toda la vida he tenido el ejemplo de disciplina, de ser muy rigurosa conmigo misma. Y bueno, no sé, de la nada llega esta persona a decir brujería. Y la neta se me hizo bastante naco y bastante como... No sé, como que nunca había estado relacionada con ese tipo de cosas. En fin. ¿Fainus irá a las revanchas? Yo creo que sí. Ella estaba lesionada y eres la mejor brujita. Yo creo que me voy a disfrazar de brujita para Halloween y voy a hacer un post referente a eso. Que no estaría mal tener poderes. ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!